La verdad que es un orgullo para mí... Doctor, seguimos aquí en la sala de situación del Centro Cívico. En este momento está hablando el vocal de la Agencia Córdoba Deporte, Mariano Reutemann, que tiene una experiencia de tres competencias olímpicas. Bueno, él está haciendo la despedida a los atletas y posteriormente va a hablar el Gobernador. Escuchamos lo que dice brevemente Reutemann y si ustedes quieren después también escuchamos al Gobernador. Después de cuatro años de esfuerzo, de lucha, ha llegado el momento para darles la despedida y creo que hoy contamos con un gran equipo desde Córdoba que va a dejar nuestra bandera realmente muy bien representada en lo más alto de estos Juegos Olímpicos. La verdad que es para la Agencia Córdoba Deportes y para el Gobierno de la Provincia de Córdoba un placer poder hoy contar con estos deportistas, quienes, bueno, algunos ya han tenido otras experiencias previas como Jorge Lencina, que ya lleva seis Juegos Olímpicos, como Rocío Comba o Gabriela Díaz, que también ya tienen vasta experiencia en el olimpismo de nuestra provincia, y otros deportistas que se incorporan a esta ilusión de participar en un Juego Olímpico, como es el caso de... Muy bien, ahí están los deportistas, entonces, siendo despedidos por el Gabinete, por el Gobernador, los cordobeses que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, no Olimpiadas. Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas es el tiempo que transcurre entre dos Juegos Olímpicos. Ah, mirá que bien. Muy bien. Eso es Olimpiadas, es una medida de tiempo. Entre Juego y Juego. Exactamente, eso es Olimpiadas y unos Juegos Olímpicos. Muy bien.